Hola, yo soy el pare de hoy, está Máximo y aquí estamos en el colegio de San Felipe. Y estas son las noticias de hoy. Titulares. Unos padres abandonaron a sus hijos. Entrevista con la colondrina del Príncipe Feliz. Entrevista a la cabrosita roja. Entrevista con Gretel y el cuento Hansel y Gretel. Hola, mi nombre es Javier y hoy día les cuento una noticia. Estamos en un lugar, como pueden ver. Y unos padres abandonaron a sus siete hijos porque no tenían comida en un bosque. Y los siete hijos fueron abandonados en este mismo bosque. Y se perdieron para volver a su casa. Ahora les paso con mi amiga Daniela, aquí tienen. Hola, mi nombre es Daniela. Y cuando yo encontré a los niños, ellos me dijeron lo que les había pasado. Un ogro los había salido persiguiendo. Entonces ellos dijeron que sus botas eran mágicas porque allí encontraron mucho oro. Y cuando volvieron a sus casas, nunca les faltó más comida. Y eso. Hola, me llamo Sebastián y estamos en Noticias Estupia. Acá estamos con la colondrina del Príncipe Feliz. Hola, colondrina. Hola. Te vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué decidiste estar con el príncipe? Porque vuelo. ¿Por qué decidiste ayudarlo? Porque a mí me gusta este pueblo y le protejo a todas las personas. ¿Y por qué no volviste con tu familia y te castigaste con él? Porque ellos me trataban mal. ¿Y cómo te trataban mal? Me castigaban sin la vena. Y esta ha sido la entrevista con la colondrina del Príncipe Feliz. Hola, ahora estamos en la Noticia del Día y tenemos una foto de Caperucita Roca que le se la comete a los mujeres. ¿Cómo te sientes? Asustada porque se había disfrazado de mi abuelita, que era inofensiva. ¿Qué sucedió? Que yo iba caminando por el bosque y después me tomó por sorpresa. Ahí está la imagen del bosque. ¿Cuándo y dónde sucedió? Ayer en la tarde en el bosque. ¿Quiénes están involucrados? Yo, mi abuelita, el cazador y el lobo. ¿Qué opinan los personajes involucrados? Yo estaba muy asustada con mi abuelita, pero el cazador se encargó de casi todo de sacarnos. Bueno, y esta fue la entrevista del día. Adiós. Hola, yo soy la periodista Lonza y acá estoy con mi amiga Gretel. Y mi amiga Gretel les va a contar un poco del cuento Hansel y Gretel. Yo me asusté mucho cuando vi a mi hermano en la jaula y lo iban a tirar al horno. ¿Qué sucedió? Sucedió que mi madrastra quería que nosotros nos fuéramos porque éramos muy escasos de plata y de comida. Gracias, eso es todo. Estas fueron las noticias de hoy y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Quiénes en mi cama? ¿Qué sucedió? No. No.